Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso? ¿Cómo está el día? Todo chévere, todo chévere. Hola, hola. Sí, espero que el micrófono esté funcionando. Vamos a comenzar con el Call of Duty, Call of Duty del día, por aquí unos modifices, check-in, check-in. Debería estar el audio bien por aquí. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están invitados al chat? Y ahí, toco la gaming conversation. Y darle zombie planet. Estaba por, eh, chequear aquí. Esto estaba casi listo, la Tire 5. Dice que faltan unas tres misiones, ya dos estaban a mitad. Y por aquí iba a comenzar esto. Está already equipped. Ajá. Luego vendría por aquí, automatic, se pone la Ten Mercenary Centric. Sí, por ahí está chévere, está chévere. Y la Shutter Blast. Sí. Ya yo lo tenía medio imaginado. Está bien, está bien. Tengo unas cans aquí, creo que. Tengo espacio para guardarlas. Tal vez me llevo esto, creo que tengo unas tres. Le voy a dar Trial y... Este... Le voy a poner la Weapon Level 1. Por ahí, eh... Sí, yo voy a darle un equip a esto. Voy a llevar de una esta Nice Weapon. No sé si ponerla en rara. Para que esté ahí poderosa. Y hago todo esto un poco más rápido. Eh... Sí, eh... Eh... Tal vez... No me da chance con la Second, la Third Mission. Y... Sí, por aquí la Shutter. Es Explosive. Lo que no sé es... Yo como que guardo esto. Un equip. Lo tomo un Daikiri. Sí... Dead Perception. Por aquí la Rare... Rare Editor 2. Sí, porque yo comienzo la partida. La pongo la del 1. Y no hace... No sé exactamente si se vuelve rara la Weapon. Es el detalle, no? Por aquí sale eh... La Epic. Sí se vuelve Epic. Sí puede estar al mismo tiempo de... Por aquí tengo eh... Sí... Esto... Como lo máximo... Que tengo creo. Había como una Legendary... Pero si no la he encontrado por ahí... Legendary Tool... Eh... Shumatic... 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 Yo como que tengo dos de Napal. Me había traído una... Y... Amo... Si solo un Crafting de Napal... Wonder... Blade Case... Este por ahí le... Por ahí le di un trial... Eh... Si en uno de los streamings aparece... Y por aquí no... Lunar Keys... Esto no los he visto... Pero está chévere hacerles por Chase ahí... Creo que este es lo que tengo del Mac... O Folding... Para usarlo... Searching... Sí... Eso que va... No lo he visto por ahí... Eh... Creo que vi unos tutorials... Ahora que recuerdo que... Dicen mucho menos por donde va eso... Para encontrarlo, ¿no? Eh... Debería llevarme una Secondary... Para no tener... Mucho Detail Detail... Debe llevarme una otra... ¡Vamos! 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 Esto cae más lento... Quiere cargar mucho a esto... ¡Vamos! Sí... Bueno, hace dos streamings se me salió el match... Me dio kick... Como si me hubieran dado kill y... perdí como 15 misiones ahí, la container más level, entonces, tiene pinta de que va a pasar de nuevo eso aunque yo no lo voy a parar mucho, aunque estoy pendiente aquí de hacer el act 1 que lo llevo a 76% que dice aquí a la derecha entonces no lo voy a parar mucho y lanzaré esto del imparceré T-800 TURBINATOR Terminator, chuyapi Chuyapi, chuyapi Te hueret Venga Empatú, epatú Movie is in price No, yo espero en verdad que no me de kick porque me molesto, ¿no? Estuvo super, eh, fastidioso que me, eh, bajaron 15 con Dynamite Levels Son 100 Entonces, eh, hacer unas buenas, por lo menos llegar hasta 50 Eh, que bueno, son demasiadas matches aquí de la zombie Killing the zombie Y ya yo me imagino, son 5 acts, que es la story mode Y todo eso debe ser ahí, eh, en la, en esta zombie Zombie planet, como un mini Einstein Eh, que, hay que entrar en la zona 2, la zona 3 Y, eh, ya por ahí si uno va necesitando por lo menos tener Ahí con Dynamite Level Eh, vas apareciendo con unos ya adictivos ahí Mini, mini helpers Es de una poner la weapon, el 1 Y, como el, el, los purchase que quieras hacer, está más barato No tengas que hacer unas misiones por ahí Si, ya, de una, he hecho un yom Y me dice que, que estoy falling, falling Mal que mal Somos zombies, fui yo por ahí ya Boat side, boat side Uy, 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 uy Esto es la gala Qué. let's get out of here Okay Extra kick, extra kick ¿Qué me pasó a CSM? Ese streaming, me salieron los zombies Le está dando kill Y hice todo Nowhere to go Ay, esto quedó como Ugly, ugly A ver Tengo que darle kill a unos zombies Sí, unos 15 Pueden ir como por aquí Eliminator Tome yo Si voy a hacer eso de una vez Chuyapi, chuyapi Purchase, purchase Esto está cerca Oh, esta de aquí está chévere La vez pasada Compré por ahí Está super empty No zombies so wrong Sí, tengo que gastar Como 4000 Puede ser que sea 14000 Dios mío Dios mío Shatter Y Por aquí Por aquí Chuyapi, chuyapi La playback Go, 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 go Esto está rápido Sí, ya por lo menos aquí Con este improvement de la weapon Me podría ir a la zona 2 Hacer unas misiones por ahí Chequearla Aunque No está tan fácil Queda más o menos Pero hace falta como ponerla weapon Puede ser level 3 Aquí está level 1 Sí, ponerla level 3 Y ahí En la zona 2 Uno está Súper tranquilo Yo el streaming pasado Lo estaba dando En la zona 1 En la weapons Level 1 Y Le puse una rare Que fuera como rango rara Y ahorita creo que la tengo No sé si Sí Sí, supuestamente Aquí va a estar El hunt Hay que darle hunt Ok, ok Pero está allá adentro Es como un mímico Algo así No sé si No sé si Pero está toda No sé si No sé si No понял No sé si Ocho de la si siempre aparece yo estoy esperando que me salgan unos más zombies por aquí no me hace falta sino 15 zombies que darles kill meanwhile, pero igual esto está si no me va a tardar puede ser el triple 15, 15, 14 parece como que yo subí pero no era que se conectan a estos buildings vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok. Nice, nice. 3 wards, brain rot. Sí, porque ahí está el boss, ¿no? Y tenían que salir unos secundarios. Unos buenos cuantos. Pero, qué va, yo no puedo enlienar esto ninguna vez. Voy a buscar una... Una misión de estas que sale... Eeeeh... Tengo que hacerlo otra. Sí, el satélite, el mini satélite, otro bounty. Voy a estar anodado por aquí. No hay ningún satélite. No hay ningún satélite. A ver, entonces, ¿qué otra misión hago? Puede ser una cleaning. Una house cleaning. Bounty, por ahí hay otro bounty. Bounty. Mercenaries. Mercenaries. Sí, esto creo que es un poor chase. Vamos a ir por aquí. ¿Qué va a pasar? Esis enemies, enemies. ¿Los no se pararon ahí? Se la puedo dar, que la aso está ganada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se hicieron? Sí, la escena de arge ha quitado Estoy ahí como otro Voy a dejarme echarle ahí Hele, hele, hele Esto estaba chévere Para tener la secundaria Sí, iba a ver qué ¿En qué me quedaba? Sí, yo creo que no está ni un comón La Primaris, que la pose la del 1 Y... No está ahí Esto, esto Si no me pueden dar reach ahí, me lanzan la... Nice flash Nice flash ¡No! 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 Sí, vamos a revisar esta caja ahora Vamos a revisarla Vamos a revisar esta caja ahora Que mal Ok, ya lo había dicho Pro Searching Esta box por aquí Esto no está tan bueno Si voy a hacer una collection de flesh Estas armas te las dan por lo menos Ahí creo que está un common Esta si está Esta está rara ¿Qué hay por aquí con este lado? Traerá como una... Y ahora se desapareció esta weapon I got the wheel Como rara Porque si la pongo le del 3 Le del 1 por ahí estaría chévere Le puedo poner este brain rot ¡Gracias! No, 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 no ¡No! ¡Me pongo el correcto rápido! ¡Me pongo el medio... ¡Me pongo el juego! ¡Me pongo el correcto rápido! ¡Clin, clin, clin! Y... ¡No! ¡Un real shield! ¡Que va, que va! ¡Me habrán dado! ¡Brainslot! ¡Oye, oye, oye! Por aquí... Ya tengo ganas de armar esta secundaria ¡306! ¡Me pongo! ¡Para irme a comprarla! ¡No, centric! ¡Rainrot! ¡Sí! ¡No, centric! ¡Y... ¡Napal! ¡Está chévere! ¡Ooo! ¡Claro! ¡Tenemos tiempo! ¡Napal! ¡Brainslot! ¡Brainslot! ¡Para irme a sí mismo! ¡Ahí tengo el brainlot! ¡Vamos a ver qué misión sale por aquí! ¡Salgan unos buenos zombis! ¡Búntate! ¡Napal! ¡Está qué este mercenario! ¡Búntate! ¡Faltaron unos shieldys! ¡Tenemos ganas de irme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿No? Estábamos aquí Vamos a estar a la derecha Si, para hacer esa misión de una vez Lanzar unos bujes, bujes Bujit, bujit Pero aquí está con que... Si, esta... Creo que es la misión de él El dude que es el de Bounty Y ahora está... Se ve buena esa weapon Unos cuantos, unos cuantos, cuarenta Voy Si... Terminé dándole kill Como... Le habían save Algo así Le había dado kill como a tres ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a poner un... 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 El... Voy a hacer que se mangan unos cuantos... Si se puso ya feo la cosa... Voy, 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 voy... Un par de estos, yo necesito mil... Go, 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 go... Ahí, ¿no? Un poco la safe, ¿só? Friendly, friendly, zombie... El duf, el duf, sí... Love that... Está medio easy... La Sound 2... Ok, hay una misión... Mankler está medio fuerte... Sí, 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 se puso horrible en Mankler... ¡Esto es un ataque de la Mankler! Yo estaba por hacer esa Reload, Replay, Armor Faster, lo vamos a hacer use, tengo mucho, si se la quejamos un, oh, un Reload ahí Helper, Helper Helper put, le dio, extra nice ahí Si yo voy a chequear que otra, medio, o, intentar hacerlo esto, si pueden salir unos mangler, algo asi medio feo, yo todavía tengo que darle kill a unos 10 para irme a la secondary mission, vamos a retrear, se pone muy feo, vamos a rum pum 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 lo traigo se fast return ¡Gien! ¡Fastery! ¡Gien! ¡Go, go, go! ¡Chuyabit! Creo que puedo tener un helper. Se falta el backpack. ¡Eh, se falta! ¡Eh, se falta! ¡Eh, se falta! ¡Eh, se falta el helado! ¡Larque el área de missionario en tu mapa! ¡Ah, no! ¡Qué, se! ¡Hondred no hay disparos! ¡Ah, no hay disparos! ¡Ah, no hay disparos! ¡Es que van a salir! Las misiones siempre están un poco difíciles. Por aquí. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Para menos cuantos! La displaying coûte. Andaators se ríe. ¡ tiverlos very bright. ¡Viverlos accesorios! ¡Estoy someone to Fájx1! ¡Eg!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, nuevos amigos! ¡Suscríbete! ¡Mine out, Mine out! si aqui le da aca la pila alfampa ya ven suizoy suizoy si ahora ven como aca la pila ron 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 ahhh que mal yo me pongo ahhh a darle punch a esos boots pero yo tengo que flotar otra random perk wow espertan hasta doglis con la misión con la misión 1 2 1 2 1 2 oh si yo me tome una una punch anti dukes anti dukes si por ahi por ahi vamos a darle creo que le puedo dar un fast no falta una nada mas si es que me puede salir un backpack 3 genial por ahi por ahi no nunca ni give es no ¡Suscríbete! Un mangler, se está apareciendo un mangler Y no sé qué se hizo, un mangler Vale, healing, healing, healing Oh, aircraft Vale, esto te lo tengo ganas de A play, a my passport Si es como el E3, ese palo no creo El E3 Vale, vale Ah, quick revive Ahora tengo que encontrar Unos más dudes que darle skills ahí Oh, yo tengo la misión lista Ok E3 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 El tractor Vamos a dar los más de todos Yo debería comprar E3 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 E4 E3 E4 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 Uuuu, deben estar puerosos Tal vez sí, ¿no? Tienes toda la pinta 50 minutos, 50 minutos No me falta, Head of Block Friendly 2 Loρ 200-200 Tengo dos minuets. Si es que me puse a agarrar este lanzamisiles y como medio negativa la cosa. Si es que me puse a agarrar. No need to remind you of the masses that that ethereum goes wide. No están hasta ahora. Creo que sí. ¿Qué pasa? No la pones, no la pones. Tengo dos minuets. 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 Tengo dos minuets que van a mirar aquí. Vamos a ver si esta panada puede hacer un dur. Un dur. Nice. Me falta solo un mercenario. ¿Cómo se fueron todos? PLEASE IT PLEASE IT Cien minutos. Si estaba por hacer esa misión ahí, pero que va. ELECTRICAL ¿Cómo un mercenario por ahí a luz? En el pecho. No puede ser que me estén dando shots. No, no, no. Si, eso es un building de ellos Me hace falta... Se destruyó esto Que mal, que mal Tengo 10.000 Creo que va a ir Unos Unos Otra Centrigum Unos Unos La Voy a estar tan nice Vamos a jugar mercenaria Camp Está ahí medio Está medio chévere pero Yo como que Si a mi me provocó Buscar los mercenarios aquí en la zona 2 Que no debería no Vamos a darle la bui la bui Quiero comprar dos torrets porque Que molesto me faltó solo un mercenario Y después creo que es solo una misión de Shutter Blast Debería estar super fácil Y el Vale vale el Helper Boots full Helper Ahhhh Centro de Sentry Ohhhh Triples Triples bless Medio un rack Y acá Si yo cuando estoy chévere Si yo cuando estoy chévere Un brazo por ahí Un brazo por ahí Aquí por aquí No sé nada de acá Objective located Let's move Chuyapi chuyapi Fuck you ¿Qué pasa mi amigo? Amigo mío Epa tú Epa tú Epa tú Vichomachala Yadú yadú Compkelt Uzi Senti Sentry activo Passé Un нашего Cu barezza UnMA Si esto esta big La sentry a veces no quiere hacer nada Nice trailer challenge Y ahora por aquí el conectador Powerpong Zombies Si la única es que me deberíamos utilizar una Shatter Y Cypher, Cypher, Tablet Esta listo 25 Zombies 25 Zombies Puede ser que esta misión me den algo bueno Creo que no está completa todavía Si es darle clean aquí Eh No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantando! ¡No se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se llegaron un poco de bosque Se dieron cuenta que no iban a llegar a la... A la X-Files por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ir a la parte de aquí, una shatter Y aquí, vamos a ir a la parte de aquí 5-4, 5-4 In, in, in ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé cuántos, cuántos kills terminan haciendo con la Shad Air Tengo una tona, déjame, déjame cuidarte, déjame acelerarte 25 Justo no me llame de servicio, papá Yo creo que es como una secundaria Secundaria Weapon que tengo que activar porque si no me lleno ninguna Y yo la tenía, la Shader Vamos a ver aquí, skip, skip Kicking, kicking Si no, no se save la cosa Carga, no carga Energy Frost Pero aquí no dice nada Shader Invisible Tal vez no me dieron ninguna porque no le dio la gana esto Pero aquí está la Shader, ¿no? Shader Basama Mode También la Shader No gang doorway No 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 creo que esta medio fácil, vamos a ver, minuto, minuto, be right back Música ¡Gracias! 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 de zombies supuestamente no funcionó porque no le dio la gana aquí me puse a leer la la instrucción dice sí que son zombies hay que quedarles ahí con la blast ammo mod y se dice que deberían ser puros puros zombies no dice que es como la armor pero no entiendo yo leí bastante que tenían la armor puede ser que que la arma estaba muy poderosa y ya con el primer shot les daba que les quitaba el armor y ya luego es que les daba el shader puede ser más o menos por ahí eso pero es raro no super super molesto ahí ese y luego me estaría activando esto complete and out last contract si dice exfield como que tengo que salir para que me den esta misión y la extracción coordinéis hay que lanzar una nueva misión para hacer esto como armar y bueno salves a macho aquí tengo un shader que me salió de una creo que fue en esa replace armor si mayor de esa web al nice al nice media yard otro shader el último no holding yo tengo 20 esta Si... Dive into Pong, Triggers and Explosions Si, eso está medio raro Tranquilo Dive into Pong, Triggers and Explosions No entiendo, Pong Es el como estar medio a void Ah, de eso Si, pero tengo bastantes Y... Creo que no están tan buenas No Vamos a llevar una ahí para darle play play Ok Y... Me debería llegar a este Crystal L1 Si... Yo no necesito mucho Eh... Yo voy a gastar 5.000, si Un equipo Un equipo Un equipo Tenía ganas de encontrar por ahí Una weapon Si, yo puedo dejar esta tirada por ahí ¿No? Vamos a llevarnos Estas Aquí Si Yo puedo dejar esta tirada por ahí Si llego a encontrar una Nada Eh... Una otra que hacerle Shatter Aunque si le hago esta una Shatter Es el detalle Es el detalle Es el detalle Mmm... Este... Vamos a lanzarlo así Y me dieron down con los revive Viva Ready, ready Eh... Yo voy a darle kill a unos zombies de una A ver que tal ese... ese tal sin ponerle el 1 tal vez le da muy rápido ahí el juego, está como full detallita con eso deal with it, deal with it, no chalo, no chalo, no chalo, no chalo quiere salir esa mención rápido y ya sale la próxima por ahí está el Dr. Hansen que es el OLD LAST OLD SLAT OLD SLAT OLD LAST si, esta es la misión del satélite y yo estaba por ver aquí que tenía que hacer esto decía 20 minutos, la daily, esta es la wikili si, tal vez si hago esto no me faltaría la de 10 zombies que no llevo ni uno, no sé por qué si vale, special zombies yo creo que habría que buscar un tutorial de estos heavy heavy zombies, darle unos kill a esos porque si, debería ser por ahí unos mangler, un mimic y otros extras, son por ahí son como final boss, no? no, no, porque me vamos aivill si, no, si, yo y el donkey of hell que parece que es el ok, ok speedcola, ya está por dentro esta speedcola stop, vamos a ir si aquí no sabe ningún boot con el árbol unos vehículos secondary, primary la blast, la blast 25 puede ser una misión por aquí delivery defend no, por aquí está por los mercenarios por acá abajo ni un vehículo ground station si esas mercenarios mercenarios que es searching, searching deployed fuck you, fuck you estaba por gastar 5 mil aquí ahí aparecen más mercenarios si, ahora que mal que no salió ningún carro por aquí pero que había que hacer una mini search zone 2 porque no le he leado la weapon por lo menos uno y ahí sale una esto, esto mil cuatrocientos creo que tengo un descuento para quick revive excel no por ahí Infested X, vamos a darles Infested primero Esta Infested es muy noble Infested es muy noble ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No hay nada, no hay nada ¿Qué pasa aquí? No vale, porque me salió un Mimic Están a me arquear Me salió ese extra build Y ya tengo que darle al piso de arriba ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa aquí? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo que tenía una? ¡Aplausos! ¡Vieron kill! ¡No puede ser! Sí A ver si hay algún dude aquí ¡A revive! ¡Una help! ¡Una help! ¡Uy! Casi salgo, casi salgo Tenía como 10 de vida Tenía que darle kill a ese A ese mini zombie ahí Yo por qué tratar de correrle A ver si viene alguien Si leí una buena kill Everybody Me faltó como un solo Nest ahí Sí, no sé cómo llamarlo un nest De su spot Creo que este falla Esta Esta helper, esta helper Sub, sub, sub Uy ¿Qué tal? Tiene la super motorcycle Sub, sub, sub Shut up Kill it, kill it See your hands 4 Cómo 15 ¡Como 15! Yu-yas uno Teney ¡Stoogs! ¡Kick! ¡Kick! ¿Por qué me necesitas refiner? Claro que esa motocycle... ...con tanto yortilla, ¿no? ¡Kick! ¡Kick! Ya está, que le he dado clean a esto... Y aquí a mí me faltó... ...una aquí abajo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Hay otra, hay otra! ¿No puede estar aquí? Sí, bueno, eso está allá arriba... Sí... ...no puede estar aquí... ¡No puede estar aquí! ¡No puede estar aquí! ¡No puede estar aquí abajo! ¡No puede estar aquí abajo! ¡No puede estar aquí abajo! ¡¿leistil! ¡No puede estar aquí abajo! y este pana me dio que le debiliera esa weapon en el pool si yo estaba por reunir 1400 servidores revive y bye bye, no se que, yo tenia algo que comprar por ahi 2000, ay que paso no entendí por que decía 1400 que loco que loco si sera una stronghold no, yo no tenia mucho que darle por chase en verdad todavía los eggs por alla si abajo aparece el servidor revive no puede ser una tan compleja de cosa si se me va un pana, full armor voy a tratar de darle aquí voy a tratar de darle aquí como el panera está intentando decir i have seen some spore inhibition in my time, but let me tell you, you are a natural kaboom kaboom I am going to the left I am going to the left I am going to the left I think I have to go to the zone 2 so how car is it? pull armor for the cannon my friend, you won't shoot me like no one's pieces spore down i am going to the left i am going to the left i am going to the right ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que tengo estos 20 minutos, que no quiera venga alguien. Bueno, aquí arriba no... No sé, leave it, leave it. Está como llamando a la exfil para dar full kill y listo, ¿no? Esa está buena, yo debería aplicarla ahorita, que necesito solo unas kills. De panas con armor. ¿Qué va? Esto se ve, imposible, imposible. Full mission aquí. Sí, vale. Listo, leave much, leave much. Mmm, sí, sí. La quiera, quiera, no. Vamos a tratar de hacer esto. De nuevo, igual. PHD. Una PHD CAD. Del 1 a el 1. Sí, yo tenía una, una lata de estas que daba. Next match. Podrías chequear si estaban tus cosas ahí. Pero yo creo que dura la misma match que uno... Viéndole el play. Ahí. ¿Qué me van a llevar? Bueno, assault. Assault, sí. Sí, porque la otra... Vamos a ver por aquí. Sí, esta slot war me la he dejado un rato. Man, esta assault tiene 60 rounds. Start, start. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué está por leer esto? Un Scrooge, tres. 22 hours. Está tranquilo. 100 kills. Mystery box. Butter rifle. Está bueno ya, vamos a Butter rifle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 22 hours. Este, no es tan fácil. Se pone a darle play a otros games por ahí. No, 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 no. La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Sí Qué bonito Unas Gears Voy a comprarme esto de dos mil, yo no se cuantas, cuantas misiones me van bajado a mi, por darle kick, vamos a buscar otra, oh este panel como que esta haciendo esto, el dos de la motocycle. Estar haciendo la misión, oh no, agarro la de los Hex ahí, voy a chocar, estar con steel, steel de bike, si le lurí a ese poco de zombies, un poco de hell. Temeter, 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 temeter. Voy a ir, voy a ir. Voy a poner aquí, le voy a poner a la chata. Ok, ok. Ok, ok. El ser es lo mejor. Parabéns de tu promoción, boss. Miren, están explotando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, me bajaron esto Me quito un momento Oh, no está, no está No me están dando Esto, esto, esto Que no estoy por allá Y no me están dando la misión 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 Sí, tal vez sé yo No me están dando la misión No me están dando la misión Un battle record Están viendo unas secundarias Un battle record Aquí está un battle record Están están en el diablo Stroncloth Aced ellos dos No, no sé qué hacer aquí, ¿verdad? ¡Sanario menos sanario! y 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 decía que necesitaba una misión en la y 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 yo creo que sí y 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 como que me dieron uno de la misión uy si si entonces por aquí llega la cosa por zona 2 se van a lanzar un clean aquí y y y y y y creo que tengo que seguir aquí en la zona 2 igual y 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 que más hay por aquí entonces por allá un tanquecillo y 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 no sé si la puedo poner rara no y 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 siempre está chévere cargar unas buenas de estas granadas si unas cuatro hay que ocupen unos dos racks y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 que cómica que cómica puta suica fuck you Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Se tarda más o menos para dar algo. ¡Suscríbete al canal! Modern Warfare, ok, ok, supuestamente, dice, sí que hay unas ciertas coordinates, y aquí yo no veo nada. Ahí sí, nada en el map. Ahí, como una Mercenari Stronghold. Un cabo, Mercenari Stronghold. Está medio fácil ese Stronghold. No se entiende mucho entonces esto. Esto, 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 snap, y adquirí. ¡Suscríbete al canal! 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 No a lo más, esimerk por estos Boots hay que... Terminates, ¿no? Terminates, porque no es ningún Boots. Algo así... Extractor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mulpan, chuuuuu! la banshee no 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí las dos espadas! ¡Vamos! 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 ¡Puede funcionar la termite! ¡Vamos! ¡Dejar de traer eso entonces! ¡Rank drop! y... rey got 2000, 2000 necesito necesito si, ahora tengo que hacer una misión que no tengo dinero 500 500 yo creo que es más fácil esta el bounty esta medio rapeada 900 si, como que ni me hizo falta hacer ese bounty que tal la secundaria para una sprint hace falta no ehhh estoy pegando sin cabo slow, slow mode slow mode como que les hay de build estoy usando un poco con escaleras para allá abajo youtube no 7 meters que pana debería estar por aquí no? que se hizo? 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 19 15 15 15 15 15 15 Fue el enemigo, fue el enemigo. ¡Puede ser! Yo con esta secondary. Bueno, está quitándola. ¡Puede ser! ¡Safe, safe, safe! ¡Delete! Sí, yo estaba tratando de lanzar el Iperk. De pena que quiere cancelarla. Yo sí. Yo tengo que tener que darle una huella, porque... Esto no me dio nada. ¡Puede ser! ¡Libertad! ¡Sie va a banyak instancia, pero la tierra se desce. Coatz... ¡Gracias! But this place, this situation, is special. I'm not bound by red tape. The deadbolt hostages have proven themselves to be ideal test subjects. And there's no one to cry about morality. Aetherium injects chaos into everything it touches, so eager to bind to our molecules and bend them to its will. Results for my initial inhalant compound are very promising. Mortality rates are 100% within one minute of exposure. At autopsy, crystalline growths found in the cadaver's aphiolite suggest some kind of rapid, organic mutation at work. Further tests have already been scheduled. The money is good. Fletcher hopes to buy my loyalty, but he is merely a stepping stone. You can't buy these circumstances. The chemical agents I develop here will rock the foundations of my field. That is the true prize. Mentira, que mentira. Entonces... ¿Dónde será esto? Una terminate. ¿Será él? ¿Y yo por qué le puse esto a la weapon ya? Y debería hacer aquí un poco rápido la cosa. Algo por. Eh... Ok, si entonces la misión... Ok, ese era un terminate. ¿Qué tengo que hacer? Extractor Extractor Por aquí abajo, por aquí abajo había una misión que sí iba más o menos por ahí, pero ¿qué va? All last either. Vamos a hacer un either. Vamos a hacer un either ahí. Esta persona es medio difícil. Pero sí, sí lo logró. ¿Dónde está? Ah, por aquí, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. No, 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 no ¿Qué pasa? Las armas aparecen directo aquí No hay nadie ¿Dónde están? 2 minutos Para helicópteros ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer aquí! 2 minutos 어 ¡Que agüe! good effect on targets now ninja extra fast ninja do it do it do it do it do it do it Do itque ать ween strong ¡Qué mal! Sí, que va, que va. No, que tenía que buscar un docksito, algo así. Que me salvara. Los closed dudes, los closed dudes. Sí, aquí no hay nadie que me... Que me deje... Uy, que, que, que buena historia. Yo tenía ganas de hacer esa misión, tal vez era necesaria. Vamos a ver entonces. Sí, es el mercenario, el mercenario, ¿cierto? Eh... O.O.O.O.O., ¿cierto? O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.T. Exclusión, es... Él nos va. yo voy a buscar bien como se hace esa misión porque this is the outcomes, health territory puede ser que sea una zona 2 y listo voy a ver de que va bien esta misión y la de que rápido yo estoy y la de que me hagan container me lo voy a ir vlog off, vlog off ¡Gracias!